No terminó este 2014 y el nuevo Instituto de Diseño ya está planeando todas las actividades para el 2015 así que ahora vamos a conversar con él con Marcelo Inbo, el director que nos va a contar qué estamos haciendo aquí Marcelo, ¿cómo te va? ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? ¿cómo está? Como tengo planeado un desfile en Jujuy, en Lique La Ciénaga, el año que viene ya sería, marzo o abril estamos planeando acá con el director de turismo cuándo sería, me pareció buenísimo ahora que está el camión de turismo acá en la provincia de Tucumán, traer a las alumnas de la escuela de modelaje para que conozcan un poco, vean los videos y de paso la gente vea que estamos nosotros y se animan un poco a subir al camión, un poco incentivar, creo que colaborar ambos, digamos Exactamente y además estuvieron, bueno, en este cine móvil viendo las imágenes del lugar que van a visitar Exactamente, que además las imágenes son fabulosas, te digo que yo que voy cada dos meses, tres a Jujuy quiero volver ya cuando veo las imágenes de lo que estoy viendo ahí en el cine Sí, en el proyector Y bueno, las chicas la verdad que súper contentas, una actividad distinta hoy al aire libre aprovechando este día hermoso Exacto, y acá acompañado por lindas chicas también que lamentablemente no son de la escuela de modelaje de mi instituto pero también tengo que reconocer que son muy lindas, ¿no? Bueno Marcelo, la verdad que siempre actividades distintas Exacto Así que bueno, en serio, muchas gracias por la invitación Y tengo otro evento que contarte, muy importante El 19 de diciembre alquilé la usina, la usina Sarmiento que ahora se llama usina del Centenario que es de la Universidad Nacional de Tucumán donde hago el desfile donde presentan la colección todas las alumnas de diseño de moda Exactamente, para cerrar este gran 2014 Cerramos el 19 de diciembre que es también a las 21 horas en la usina Es para todo público, pagando entrada en este caso, no como la casa histórica que es gratuito Invito a todo el mundo que vaya y vea lo que hacen las alumnas que han sido, digamos, se han inspirado en el pop de los años 80 y 90 Exactamente, así que bueno, todos a disfrutar de todas las actividades que le quedan a este 2014 de la gente del nuevo Instituto de Diseño Marcelo, si la gente se quiere sumar, ¿cómo puede hacer? ¿a dónde tiene que llegarse? En Córdoba, 191, horario corrido, de lunes a sábado, de 9 a 21 y además el teléfono es 422-7270 Y antes que nada, agradecer muchísimo a Jujuy, a la Dirección del Turismo de Jujuy, el que podamos estar acá filmando Seguimos en esta actividad diferente del nuevo Instituto de Diseño, aquí en el camión de la provincia de Jujuy Y ahora es el turno de conversar con él, con Víctor Navarro, Director de Turismo del Carmen, ¿cómo te va Víctor? ¿todo bien? Muy, muy bien Nico, la verdad muy contento Esta idea que surgió de alguna charla anterior con Marcelo, nos ha traído aquí junto al camión de la Secretaría de Turismo en la provincia de Jujuy Y con la posibilidad de armar algo muy bonito con el nuevo Instituto de Diseño en un marco paradisíaco como es la ciudad del Carmen Con sus diques y su gran balneario, que es el lugar de veraneo de todos los jujeños Exactamente, la idea es hacer un desfile en el año 2015 Esta es la idea y además invitar a todos los tucumanos que a 3 horas y media pueden estar disfrutando de un lugar diferente a 1.100 metros de altura Con unas vacaciones absolutamente posibles porque tenemos promociones y bueno, todo esto va a quedar también reflejado cuando vean las imágenes de este desfile que estamos proponiendo Exactamente, bueno Víctor, me comprometo en el 2015 a viajar junto al nuevo Instituto de Diseño, bueno, para disfrutar de esta, bueno, novedosa actividad Desde ya te estamos esperando, Víctor Bueno, Víctor, en serio, muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes